Bien, bueno, se lanzó la guía para profesionales de la salud y la diversidad sexual. Explíqueme un poco cuál es el objetivo de ese material. Sí, partimos en realidad, bueno, en parte del diagnóstico de los problemas que hay dentro del sistema de salud, en la atención a la población LGBT, hay varias barreras en el acceso, hay situaciones de discriminación, hay también invisibilización de las especificidades de la población LGBT, justamente, que llegan, por ejemplo, muchas veces a un mal diagnóstico. Al dar por sentado, por ejemplo, que una persona es heterosexual o cisgénero, varía, obviamente, en el diagnóstico médico que le va a hacer en la consulta. Entonces, esas cosas son recopiladas dentro de la guía para establecer un nuevo marco de actuación, de prácticas que reconozcan los derechos de los usuarios y las usuarias, y que a su vez, vienen a una atención realmente integral y eficaz. También recoge la experiencia que venimos desarrollando desde el colectivo Ovejas Negras con instituciones del Estado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública, que, por ejemplo, hemos hecho capacitaciones creando centros de salud libres de homo-lesbo-transfobia. Justamente, esa guía también recoge muchas de esas experiencias y, bueno, la idea es un poco, bueno, difundir esa información, ver esas nuevas formas de atención a sus usuarias y que ese conocimiento sea puesto en práctica. Una pequeña acotación que la guía, bueno, surge también en coordinación con el Ministerio de Salud y con la Universidad de la República, y está destinada a profesionales y estudiantes del área de la salud, pero también está pensada y redactada en un lenguaje, digamos, que pueda ser accesible a todas y todos para que también podamos tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos, qué es lo que podemos esperar al momento de dirigirnos a los centros de salud, qué es lo que tenemos que reclamar o no, ese tipo de cosas que pueden habilitar a que tengamos un mejor tránsito por el sistema de salud. En ese sentido también, parte del diagnóstico que comentaba Nico, también surge la falta de información que muchas veces hay, no solamente entre las usuarias y sus usuarias, sino entre los mismos profesionales de la salud. ¿Vos crees que hoy los profesionales de la salud carecen de información? No sé si es que carecen, pero sí, tal vez es necesaria una sensibilización sobre estos temas, porque de nuevo, el cuerpo médico muchas veces, como muchas profesiones también, somos todos parte de este mismo sistema que hablábamos antes. La formación está pensada desde un lugar en el que capaz que temas de diversidad no eran contemplados, no eran incluidos solamente porque es lo diferente, no lo que quedaba por fuera. Nosotros vemos como mucha apertura también para hablar de estos temas y como evaluamos positivamente el interés de muchas y muchos profesionales, no solamente de la salud, sino también de otras áreas y mismo de otras, incluso de algunas dependencias del Estado, donde nos reclaman esto, que podamos hablar del tema, que podamos sensibilizarnos, acercarnos, no es el lugar de que sea un problema, sino de que es justamente caminando hacia la aceptación, caminando hacia esa igualdad que comentábamos antes, no a la tolerancia, de que podamos tener algunos, no solamente conceptos en claro, sino también aceitar algunos mecanismos que hoy en día pueden constituirse en expresiones discriminatorias. En lo que decía Nicolás sobre el tema de los baños es clarísimo, parece algo mínimo para las personas que, bueno, que yo en mi caso, por ejemplo, me identifico como mujer y soy biológicamente mujer, pero para las personas trans es un problema cotidiano enfrentarse a barreras que no les reconocen la identidad con la que se identifican, valga la redundancia, ¿no? O sea, es que bueno, que algo minúsculo que puede parecer hasta mundano como ir al baño, para estas personas representa un problema y un problema grave. Y conseguir trabajo, ¿qué tan difícil es para las personas trans? Y bueno, esas barreras aún persisten justamente por los prejuicios que existen en torno a esta población, ¿no? E incluso, no solamente está el tema del trabajo, sino un paso previo al acceso también al sistema educativo. Si estas personas se enfrentan día a día a distintas caras que no las reconocen, las llaman por su nombre, no su nombre identitario, sino el nombre previamente asignado, o los humillan, hacen comentarios, todas esas cosas se van sumando y hace que en definitiva las personas nos retraigamos y terminemos siendo expulsadas también, ¿no? ¿Y qué información tienen desde Ovejas Negras sobre lo que está pasando en escuelas ilícidas en nuestro país? En realidad, ahora, por ejemplo, el tema de las personas trans y la población trans está desarrollando un censo del propio Ministerio de Desarrollo Social para tener la información realmente exhaustiva sobre el tema, porque lo que hay ahora son investigaciones, digamos, como muy primarias, no hay datos para toda la población en general. Sí hay, obviamente, muchas barreras dentro del sistema educativo, hay falta de sensibilización en temas de género y diversidad sexual, por supuesto, de hecho, la demanda de profesores, profesoras, incluso de referentes de educación sexual mismo que, a pesar del rol que cumplen en determinados centros educativos, no tienen todos los conocimientos que deberían sobre el tema y que se acercan al colectivo para pedirnos más información, hay todavía muchas barreras dentro del sistema educativo y creo que un síntoma de eso es lo que pasó con la guía sobre educación y diversidad sexual que elaboramos hace un año, que fue censurada para su implementación y a pesar de que contaba con el aval incluso de varias instituciones del Estado que ya se había aprobado su implementación, en realidad después hubo toda una polémica, se bloqueó eso y quedamos como en el vacío de nuevo, que obviamente eso no beneficia a nadie. ¿Saben cuántos matrimonios igualitarios ya se concretaron desde que la ley lo permite en el país? Yo ese dato no lo tengo, la verdad no llevamos como un conteo, no entendemos necesario llevar un conteo sobre los matrimonios que se concretan, porque bueno, como cualquier otra persona que se casan se encargará del Instituto Nacional de Estadística de relevar ese tipo de datos, la verdad que nosotros no estamos siguiendo de cerca las personas que deciden casarse. Pero ni siquiera tienen datos conocidos de ustedes que lo querían hacer y lo concretaron. Sí, en ese sentido sí. ¿Pero se sigue dando en forma importante o fue al principio como un boom y no hay tantos casamientos? No, sí, las personas se siguen casando, creo que eso es bastante subjetivo, las personas que antes no podían casarse pero tampoco tenían interés en casarse no se van a casar ahora solamente porque puedan hacerlo, y bueno, las personas que sí quieren casarse lo deben estar haciendo y la celebramos. Sobre el tema de matrimonio, todas y todos podemos tener visiones, miradas distintas sobre si lo queremos hacer o no. Lo importante es que se pueda hacer, que bueno, nada, es lo que antes esa barrera estaba, de nuevo, como generando esa separación entre unos ciudadanos y otros. ¿En qué áreas les parece que habría que trabajar más sobre tolerancia? Más allá de la educación, ¿no? Hablábamos de lo académico recién. Yo qué sé, por ejemplo, la iglesia, que podría ser algo, porque el aspecto religioso juega su partido también. Sí, claramente hay un montón de instituciones y de esferas que deberían hacer mucho más para empezar a incorporar estos temas desde otra perspectiva y reconociendo los derechos de todas las personas. Bueno, queda todavía para trabajar más en el tema de salud, claramente. Quedan como mucho, realmente queda mucho por hacer, porque claro, todavía tenemos pendiente de eso, la transformación cultural que es lo más difícil de lograr y también lo más importante para que realmente la igualdad que muchas veces enunciaban las leyes se vea concreta y operativizada realmente en la vida de las personas. ¿Les pareció saludable la actitud del Papa Francisco en los últimos años, por ejemplo, que como jefe de la Iglesia Mundial se mostró más abierto a las relaciones homosexuales? ¿Tiene como otra mirada y otra apertura? Sí, todo lo que sea acercarnos al reconocimiento en general es válido y se celebra. De todas formas, insisto, no es cuestión de ser abiertos o no, estamos hablando de personas, estamos hablando de ciudadanas y de ciudadanos, o por lo menos deberíamos aspirar a los mismos derechos. Yo, en ese sentido, capaz que es más a tono personal, pero para mí las medias tintas no existen, insisto. ¿Es todo o no? Claro, para mí la tolerancia como punto medio no me sirve, sinceramente. Creo que en el momento que nos conformamos con la tolerancia es porque, bueno, no entendimos nada de lo que estamos hablando y de lo que las personas viven y por lo que luchan todos los días. O somos todas y todos iguales, ciudadanos, plenos, con los mismos derechos, o bueno. Pero eso, capaz que soy más yo. ¿Qué los llevó a ustedes a ingresar a Ovejas Negras? Vos lo hiciste muy joven, porque tenés 21 y que entraste hace 4 años, en la Universidad Santana Nota, o sea, 17, eras menor cuando entraste a Ovejas Negras. Y vos entraste en noviembre del año pasado. Sí, yo soy relativamente nueva. Relativamente nueva. Cuénteme cada uno qué lo motivó a entrar. Vos que sos más joven que ella, pero entraste hace más tiempo. En realidad, el deseo y la búsqueda de lograr una asociación un poco más igualitaria. Siendo muy chico ya sentiste el llamado, aparte. Sí, me sentía como interpelado también, justamente por ver esas desigualdades que se ven en muchos planos. O sea, el fenómeno famoso de la heterosexualidad obligatoria es como muy fuerte todavía. Me parece que se ven una cantidad de cosas muy concretas y sistemáticamente. Y tal, eso como que me parecía que tal, que hay que cambiarlo. Lo sigo pensando, obviamente, y bueno, por eso me acerqué. Y a vos, Romina, que fue lo que te motivó hace pocos meses. Hace pocos, sí. Yo soy de las más chicas del colectivo. A mí, yo vengo siguiendo a Ovejas, en realidad, desde mucho tiempo. Y nunca había tenido como un acercamiento así a la militancia. La verdad que pude acercarme concretamente porque un amigo me invitó a participar. Y realmente lo hago convencida, un poco siguiendo también las palabras de Nico, convencida en alcanzar esta sociedad igualitaria, donde no tengamos ciudadanos clase A y clase B, o C, D. Y a mí, particularmente, con Ovejas, lo que me motivó y lo que me gusta, además, y lo que me reafirma hacer parte de este movimiento, es esa mirada interseccional, digamos, y de entender la diversidad como un concepto mucho más amplio, no solamente pegado a la diversidad sexual, sino pensar en la diversidad en sus diferentes formas, manifestaciones. Si bien, obviamente, es un colectivo que hace énfasis en población LGBTI, creo que esa mirada que se tiene desde el colectivo como más integral es muy sana, es muy compleja, incluso, que nos demanda como un ejercicio crítico, cotidiano, de interpelarnos día a día, bueno, cómo nos paramos ante determinadas cuestiones y cómo también revisamos nuestras propias prácticas cotidianas, creo que eso está muy bueno, e incluso también por la heterogeneidad de personas que integran el colectivo. Eso también hace como parte del cuadro de mi participación. Bien, bueno, Romina Nicolás, les agradezco por la visita, fue un placer tenerlos por acá.